Comenzando por las caminas La campana desde arriba, creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar, aprendimos a volar Si eso yo te sigo todas partes A veces yo no puedo, pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo todas partes A veces yo no puedo, aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad A veces yo no puedo, aunque lo deseo Es la máxima expresión en la tele y en la revista Ya salva a todos los libros y se tiene una labrita Los infartos aumentaron, dañaron por este asunto No salvo por este negro para no morir, insisto Entregar el marron Entregar el marron Entregar el marron Entregar de una vez Entregar el marron Entregar el marron Entregar el marron Entregar de una vez Yo quisiera saber hasta cuándo, hasta cuándo Con esta nueva moda nos seguirá torturando En cabeza no da más, no nos sigan provocando Ya que se ven todo el chino, no alcanza con mirando Entrega el marrón, entrega el marrón Entrega el marrón, entrega lo de una vez Entrega el marrón, entrega el marrón Entrega el marrón, entrega lo de una vez En días de la semana, en horas calculadas Pisamos la bandera, un grupo de piratas Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos Hoteles alejados, lugares sin testigos Nos sacamos el anillo carcelero Y vivimos una noche de solteros Somos los piratas Nos gusta la aventura, las noches de bailanta Somos los piratas Solo una vida fiel Al gato y a las trampas Al gato y a las trampas Música 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 Siga el baile, siga el baile De la tierra en que nací La comparsa de los negros Al compás del tamborín Siga el baile, siga el baile Ahora bien te premecí La comparsa de los negros Al compás del tamborín Ven a bailar, te llevaré las ganas De mi droga, fantasía Quiero olvidar con besos nuestras penas Torbellitos de alegría Uno, dos, tres Un, dos, tres ¡Uepa! A bailar, a bailar, a bailar Un, dos, tres A bailar, a bailar, a bailar ¡Un, dos, tres! ¡Uepa! ¡Uepa! Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Y las manos levantaste Ahora símbolos te voy a enseñar Un pocito nuevo para bailar ¡Vamos, vamos! Uno, dos ¡Uepa! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para arriba! 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 Ven empieza a bailar, el ritmo que te trajo Es nuevo para ti, te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta, siga Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Y haciendo palmas, hacia arriba y arriba Allá hay coro que arranca, que dice, que dice Bate y bate Chocolate Bate y bate Bate y bate Bate y chocolate Un tatuaje en la espalda Negra la minifalda Zapatos cierto Misteriosa Misteriosa Ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada En mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni donde vivo Ni donde vivo Pise ropa de primera y deja el ombligo afuera Entra bailando a la ronda, agitando sin parar Y va tomando, va tomando Coca-Cola Y bailando a toda hora No me deja de mirar Con su cuerpo bien abajo Me parece que está sola Siento que me está pidiendo Que yo la saque a bailar Y voy bailando Voy tomando su cintura Con su forma arrolladora Y me hace suspirar Y se requiebre Y menea Y menea Y menea Ay comadre Y se levanta 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 Un fuego Mi compadre Y se requiebre Y menea Y menea Y menea Ay comadre Y se levanta 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 Un fuego Mi compadre Y voy de frente Requebrando Y bailando Y ya no puedo parar Hay esa niña Moviendo su cinturita Y me hace suspirar Música Al bebe Música ¡Gracias por ver! Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Que me gusta y se llevó mi corazón Que me gusta y se llevó mi corazón Lo que pasa después de la vida Si se supiera igual sería muy difícil de explicar Es evidente que el paso del tiempo es irreversible Y si vivís cada segundo a pleno serás el dueño de la eternidad Es importante cuidar la salud y a la gente querida Porque empezó la cuenta regresiva No se puede detener, no se puede detener Cuando me llegue la muerte viviré por siempre tu corazón Cuando me busques en tus pensamientos Me darás tu aliento y así volveré Cuando me llegue la muerte viviré por siempre tu corazón Cuando me busques en tus pensamientos Cuando me busques en tus pensamientos Me darás tu aliento y así volveré Chicas y chicos Esta noche va a ser una noche inolvidable Porque a partir de este momento Les presentamos los únicos Y yo soy Los autenticos autenticos Déjate Nena Tan linda como una sirena Con la cola llena de arena Y perfumada por la sal Y otra De pelo negra y de morena Radiante perla marinera Como la Venus frente al mar Milagro de la creación Era Como admirar una nereida Que con su mano se despeina Y el viento la vuelve a peinar Suave Como el susurro de tu boca Es cuando mira descolocar Y no se sabe que pensar Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile Que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene a tu, a tu, a tu. DJ T-Bone. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Muévelo, muévelo, qué sabrosa. Muévelo, muévelo, cómo lo haces. Ven a bailar, ven a gozar. Muévelo, muévelo, qué sabrosa. Muévelo, muévelo, cómo lo haces. Ven a bailar, ven a gozar. Alza Mercy. Me gusta chicas cuando mueven las cinturas. Son más sabrosas que la mierda beca. Todas las feas aprenden su vela. Este caño quiero a Estela. Quiero a Emily y también a Pamela. Pero no quiero ningún chico mariposa. Son muy raros si vienen con su cosa. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Muévelo, muévelo, qué sabrosa. Muévelo, muévelo, cómo lo haces. Ven a bailar, ven a gozar. Muévelo, muévelo, qué sabrosa. Muévelo, muévelo, cómo lo haces. Ven a bailar. Ven a gozar Eso es así, los hispanos tienen fiesta Pini, 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 con invitarlo a Tiny Wainy Wainy, Wainy, Wainy Bailan merengue, bailan la rumba, bailan el cha-cha-cha Bailan la salsa, la soca, también el raca Un pasito para adelante y un pasito para atrás Todo el mundo va al piso con el general Se fue con un tiro Y todos los locos se salen de en retiro Los maleantes en el baile lo tienen encendido Aquí el general con un nuevo estilo So, haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Todo en el baile se estaban tomando Las mujeres estaban bailando Vi a un cojo que estaba saltando Y yo un ciego me estaba mirando Y yo un calvo se estaba peinando Y yo un sordo me estaba escuchando Y yo le dije, y yo le dije Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para un lado, para el otro Enseñale que tú sabes menearlo Para un lado, para el otro Enseñale que tú sabes menearlo Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Por eso digo, muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, como lo haces Ven a bailar, ven a gozar Por eso digo, muévelo, muévelo, muévelo No, mami, ya no la tienes separan Seguimos armando Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Con mi negra gozando Quiero amanecer Y este porro bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Con mi negra gozando Quiero amanecer Y este porro bailando Primo Armando Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Con mi negra gozando Quiero amanecer Este porro bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Con mi negra gozando Quiero amanecer Este porro bailando Y sigue amaneciendo Con tu boca bailando Con la manta en el hombro Con mis amigos parrandeando Con mi negra gozando Con burbuja bailando Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Con la manta en el hombro Con mis amigos parrandeando Con mi negra gozando Con burbuja bailando Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Con la manta en el hombro Con mis amigos parrandeando Con mi negra gozando Con burbuja bailando Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer